Y aún no se tiene la garantía del servicio de diálisis en el Seguro Social, ya que al momento los miembros de la Junta Directiva no firman un contrato sobre el tema. Una vez aprobada la prórroga, las partes tienen 10 días para la suscripción del contrato y la parte contratada tiene 15 días para cumplir con la prestación de las fianzas correspondientes y después de eso se tiene 10 días para la aprobación del contrato. De manera que para la aprobación del contrato todavía estamos en los plazos que establece la ley.